Aquí en la capital del país evitan diputados locales, representantes del gobierno de la ciudad y la Comisión de Derechos Humanos decidir qué rector debe quedar al frente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que como sabemos, pues ahora tiene dos rectores. La Comisión Especial para la Resolución al Conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, integrada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el gobierno capitalino y la Comisión de Derechos Humanos local se reunieron este martes. Estuvieron casi cuatro horas a puerta cerrada a fin de decidir el destino de la UACM, que hoy tiene dos rectores, Esther Orozco y Enrique Dussel. Pero no acordaron nada y optaron por elegir un vocero para dar a conocer a los medios de comunicación su resolutivo. No se meterán en el conflicto. Los integrantes de esta comisión reiteramos el respeto irrestricto a la autonomía de la UACM. La participación de esta comisión en el conflicto ha sido a petición de las partes involucradas, siempre en un marco de buena fe y de respeto a las instituciones. También exigen que se cumplan los acuerdos firmados por las partes el pasado 26 de noviembre. Se buscarán los mecanismos legales y administrativos a fin de garantizar el pago oportuno al personal docente y administrativo a efecto de dar continuidad al ciclo educativo 2013. En el breve mensaje también se hizo un llamado a las partes en conflicto para dirimir sus diferencias. Reiteramos a las partes en conflicto, diriman el mismo como facilitadores para una solución pacífica, anteponiendo el interés de los educandos, evitando la polarización y la confrontación interna por motivaciones personales. La comisión tripartita dejó claro que su participación en este conflicto responde a la incapacidad de las autoridades universitarias de dirimir mediante el diálogo y la confrontación sus conflictos internos. Para TBCN, Mari Carmen Wister.